...pilos en la barra para el primer intenso, los tiempos de Naisis Schuster de Nueva Zelanda. Grijalva, please be ready. Preparado, Grijalva. ¡Oh! ¡Oh, es moro! ¡Gudley! ¡Gemarramiento en Madrid! ¡Gracias, Grijalva, de México! ¡Gracias, Grijalva! ¡Gracias, Grijalva! ¡Gracias, Grijalva! ¡Gracias, Grijalva! ¡Gracias, Grijalva! ¡Y una trancadita en la espalda! ¡Eh, papá, hacia arriba! ¡Venga, venga! ¡Eso, sube, sube! ¡Hace el aire, escuícalo con las piernas! ¡Fácil, eso! ¡Venga, venga! ¡Altimante increase! ¡Fácil, eso! ¡Fácil, eso! ¡Fácil, eso! ¡Fácil, eso! ¡Fácil, eso! ¡Fíjate! ¡Fácil, eso! Gracias. ¡Dale, poni, venga! ¡Dale, poni, venga! ¡Dale, bien seguro, pues! ¡Dale, poni, poni! ¡Dale, poni, poni! ¡Dale, poni, poni! ¡Venga! ¡Venga, poni, poni! ¡Venga! ¡Corre, arriba! ¡Venga, alto! ¡Arriba, arriba, venga! ¡Arriba, arriba, venga! ¡Eso, move! ¡Acomuérdate con las piernas! ¡Empújalo mucho! ¡Duro, duro, duro, duro! ¡Golny! ¡Levantamiento en pánico! ¡We keep the same weight, 171 kilos! Here's the change of athlete. 172 kilograms on the bar from the second attempt of Cristian Grijalva, Mexico. Cange de levantador. Segundo intento dos tiempos para Cristian Grijalva de México. Cabrera, please be ready. Preparado, Cabrera. There is a change of 172 kilograms on the bar from the second attempt of Antonio Cabrera, Mexico. Cambio de levantador. Segundo intento dos tiempos para Antonio Cabrera de México. ¿Verdad? ¡Los afecto en el pueblo! El desplacedor y el desplacedor en el pueblo. Estre친 con el pueblo. ¡Los afectos! ¡Los afectos! ¡Los afectos! ¡Los afectos! 6.000 dólares, más. ¡Sí! ¡Estamos llevando 175 kilogramos a la barra! ¡Sí, espera! ¡Venga, vengan! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Pensando la línea desde arriba! ¡Venga, vengan! ¡Gunli! 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 ¡No! ¡No lees! ¡No lees! Venga, venga, cálalo mucho. Hacia arriba, hacia arriba, poni. Enciende, en el colo arriba. Me van a las piernas, poni. ¡Parece, parece, perece! ¡Acomódate! ¡Escúca de mucho! ¡Aquí al colo arriba! ¡Duro! ¡No, Lee! Levanta bien todo por lo que... ¡Eh, eh, eh! ¡Eh! ¡Oye! ¡Uh! ¡Hace disipirú, Chávez! ¡Oye, oye! ¡Me ha amenazado a los campas! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Vale! ¡Es el último, poni! ¡Vamos! ¡Ponetero! ¡Es el bueno, poni! ¡Arriba! 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 No lift. ¡Levantamiento! ¡Louders, please, 179 kilogramos en el bar para el último ataque de Cristian Grijalva, México! 170 kilos a la barra para el tercer último de todos los tiempos de Cristian Grijalva. ¡We have achieved 180 kilogramos en el bar para el primer ataque de Amirreza Agui, Islamic Republic of Iran! Cambio de peso y de levantador, 180 kilogramos para el primer de todos los tiempos de Amirreza Agui de Iran. ¡Sanjar, please be ready! ¡Preparados! ¡Sanjar! 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 Levantamiento duro. Levantamiento duro. Levantamiento duro. Levantamiento duro. Continuamos con 180 kilos para el primer intento en los tiempos de Soltai Sanjar de Kazajistán. Chahuicado, please be ready. Preparado, Chahuicado. Máser, no. Máser tiene aqui. Colegas bien. Levantamiento duro. Continuamos con 180 kilos para el segundo intento en los tiempos de Cha Huicao, de Taipei. Aguirreza Aguei, preparado. ¡Aaah! 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 ¡No lees! Continuamos con 180 kilogramos para el segundo intento de Cha Huicao, de Irán. Continuamos con 180 kilos en la barra para el segundo intento de Aterreza Aguei. Hay un cambio. 180 kilogramos en la barra para el último intento de Isis Schuster, New Zealand. Cambio de levantador, 200 kilogramos para el tercer intento de Isis Schuster, New Zealand. Frijalva, please be ready. Colleen chica ha parecido. El segundo intento de Ikem Provincial Mundial. Que posibles Yay! Es posible que tome unéroe en el segundo intento de la concesión a la sirena. ¡No lees! ¡We maintain 180 kilómetros de barra para el último atento de Cristian Grijalva, México! Continuamos con los chacinos en la barra para el tercer y último atento de los tiempos de Cristian Grijalva, México. ¡Chaco y trao, please be ready! ¡Preparado, cháfrica! ¡No lees! ¡No lees! ¡No lees! ¡No lift! ¡No lift! ¡We give 150 kilogramos from the bar for the last atento Chahui Cao, Taipei! Continuamos con 180 kilos a la barra para el tercer último de los tiempos de Chahui Cao, Taipei. ¡A mi reza, again! ¡Preparado! ¡A mi reza, again! ¡Gol! 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 ¡No lift! ¡Gol! 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 Cambio de peso, 185 kilos en la barra para el tercer último de los tiempos de odesadéo y de Irán. foryorías um trajetas Taish and Jah, please be ready. Weight increase, 186 kg on the bar for the last attempt of Abiy Reza Agay, Islamic Republic of Iran. Taish and Jah, please be ready. Another change, 187 kg on the last attempt of Abiy Reza Agay. Shaljar, be ready. 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 ¡No, no! ¡Shhh! No, no, no. ¡No, no! ¡No, no! 188 kilos a la barra para el segundo intento en los tempos de Soltai Sanchar de Kazajistán. ¡No! ¡No, no! ¡No! No lead. Levantamiento 1. We give 180 kilogramos scores to Soltai-Sanghar. Last attempt, he has 2 minutes. Manteremos los 188 kilos para el tercero trimite de los tiempos de Soltai-Sanghar de cazar-restar. La primera de los pinos. Soltai-Sanghar. 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 Gracias.